¿Cómo se juega en ese estadio? Hay que ser inteligente y seguramente se da un partido trabado en la mitad, como son todos. Una cancha de dimensiones chicas y uno tiene que ser inteligente y tratar de hacer la grande uno para generarse los espacios. ¿Hay algo de especial en lo personal por enfrentar Olimpo? Siempre. Es el club que a mí me dio la posibilidad de jugar en primera división y le voy a estar agradecido toda mi vida. Hay seis inferiores, juega en reserva y la verdad que tengo un cariño especial. Se va de menor a mayor, tratando de mantener una regularidad los 90 minutos, que es lo que buscamos. Se nos escapó el otro día dos puntos muy importantes de local con Old Boys, pero bueno, trataremos de ir a Bahía a ganar, a hacer lo mejor para poder sacar los tres puntos adelante. Y ahora se juega de visitante, ¿dónde se obtuvieron los tres puntos? Condición que a Colón le sienta bien desde el torneo pasado. Sí, ese es un buen dato y bueno, esperaremos aprovecharlo y tratar de seguir por esa racha que los visitantes están teniendo ahora, que es ganar en esa condición. ¿Te pidieron consejos para saber cómo se puede ganar en la cancha de Olimpo, ya que es una cancha más chica? Sí, sí, bueno, a pesar de que estuve cinco años, conozco bien la cancha y bueno, ya los secretos se los dije todo a Mario y a algunos compañeros que vinieron a preguntar alguna inquietud, así que ya tenemos todo listo para el partido lunes.